Ayer en la Alcaldía Miguel Hidalgo, una pipa del Cuerpo de Bomberos se estrelló en contra de una barda en la Avenida Constituyentes, esto mientras se dirigía a atender una emergencia. Cerca de las 9 de la noche del pasado martes, la pipa de agua 267 del heroico Cuerpo de Bomberos circulaba sobre Avenida Constituyentes en dirección a Santa Fe rumbo a un servicio de emergencia. Al llegar al cruce con Circuito Bicentenario José Vasconcelos, chocó contra un tráiler que transportaba barrotes, por lo que perdió el control y se impactó contra la barda de la Congregación Religiosa Misioneras Catequistas de los Pobres, ubicada en el número 21 de Circuito Interior en la colonia San Miguel Chapultepec, segunda sección en Miguel Hidalgo. Se escuchó la sirena de los bomberos que estaba aproximándose, se escuchaba que estaba muy cerca y con bastante velocidad, como suelen venir ellos. De pronto se escucha un estruendo tremendo, como un estallido, pero de varios golpes. Lo único que alcanzo a ver es un relampagueo rojo con mucha oscuridad, todo el polvo de los materiales que se levanta. Y fue impresionante, yo pensé de pronto que había estallado algo y que se estaba incendiando. La madre superiora, de nombre Silvia Garza González, de 56 años, y dos hermanas más, quienes se encontraban rezando en la capilla, la cual es la habitación afectada, fueron trasladadas a un hospital para su atención médica, solo con algunos golpes. Los cuatro bomberos que venían a bordo de la pipa fueron revisados en el lugar sin ser necesario que fueran llevados a un hospital. El chofer del tráiler resultó ileso. Ya, ya están todas bien. Ah, perfecto. Solamente con golpes. Sí, sí. ¿Ya están aquí refazando? Una ya y la suerte. Los daños a la propiedad serán cubiertos hasta que se deslinden responsabilidades por parte de los involucrados. Por tal motivo, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron al lugar para tomar indicios del accidente y agregarlos a la carpeta de investigación. El muro de la esquina se derrumbó. Entonces, no hay muro en la esquina de la casa. Y ese es el gran peligro de que pueda haber un derrumbe, un movimiento fuerte y se pueda afectar la casa. Con imágenes de Guillermo Carrillo, Telediario, Lisset González, Ciudad de México.